Puedes confiar en la idea que nadie, que nadie nos puede robar Este amor increíble que sigue a una estrella y renace en el sol Dos miradas se buscan con suspiros profundos que se dejan llevar por el viento No es solamente poesía, sino que es tu vida que envuelve la mía Una alquimía naturaleza que vuelve perfectos los días normales Yo como hombre te protegeré, todo te entregaré Abro mis alas por un existente que quiero contigo pasar No creo en nada, ya sin tu presencia, si sé que tu abrazo no está Una idea especial, tu emoción y colores Una noche orienta, tu me distraes del mar Déjate acunar por la idea, nuestro destino cruzó los caminos Eran viajes distintos, vistos de lo alto resultan en mí Dos miradas se buscan con suspiros profundos para luego sumirse en el mundo Abro mis alas por un existente que quiero contigo pasar No creo en nada, ya sin tu presencia, si sé que tu abrazo no está En tus ojos un alma tan grande, que vibra de pura energía Y me empuja dejándome dentro un calor que ahora queda en la vida Una idea especial, tu emoción y colores Una noche orienta, tu me distrae en el mar Puedes confiar en la idea Que nada y que nadie nos puede robar Este amor increíble Que sigue a una estrella y renace en el sol Renace en el sol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!